Hola, ¿cómo están amigos? Hoy nos encontramos en el municipio de Armenia Mantequilla. El día de hoy me encuentro con Doña Luz Amparo en la finca La Esperanza. Ella está dedicada al ecoturismo. Entonces, hoy ella nos va a contar un poco de lo que podemos encontrar aquí en la finca La Esperanza. Bueno, muy buenos días o buenas tardes para todos. Les cuento que estamos en una finca cafetera. Enseñamos todo lo del cultivo de café, las abejas meliponas. Tenemos la experiencia de la fruta milagrosa. Y tenemos frutas exóticas como la maracuba y el arasá, que fueron frutos que se adaptaron muy bien a esta zona. El fruto milagroso es del África. El arasá es del Brasil con la maracuba. Son frutas deliciosas. Y enseñamos todo lo que es la experiencia del café. Enseñamos a tomarse en un buen café, a distinguir entre los cafés. El café de altura, con buenos procesos. Cuando llegan, los recibimos con un guandolo especial, que solamente nosotros tenemos la receta de la casa. Pero son hierbitas que cultivamos nosotros mismos y que le dan un toque muy especial. Todo el mundo queda feliz con ese guandolo. Luego le hacemos un recorrido por el sendero. Vemos los árboles de café. Tengo también la flor de jamaica, que la cultivamos para nuestro propio consumo. Y luego nos sentamos, tomamos un buen café. Hacemos una charla o interactuamos sobre cómo tomamos un buen café. Cómo identificar si nos estamos tomando un café de calidad. Y luego pasamos a hacer las degustaciones de las frutas. Y la experiencia del fruto milagroso, que no puedo decir qué se vive, qué se siente, pero es muy delicioso. Cada persona vive una experiencia diferente. Una experiencia diferente. Bueno, ¿qué más? Tenemos hospedaje. Un hospedaje para tranquilidad, para leer, para interactuar con la naturaleza, para descansar. Avistamiento de aves. Sí. Avistamiento de aves. Hay senderismo aquí dentro de la misma propiedad. No tienen necesidad de salir. Si el tiempo nos lo permite y está haciendo un clima agradable, calientico, hacemos un trasiego de las abejitas sin alquijón o angelitas que lo llaman. Se destapa la colmena sin hacerles ningún daño y miramos su entorno social. Ahí podemos ver la reina, el zángano, los distinguimos, la niñera, las soldadas y las que cargan, que siempre se caracterizan por sus zapaticos, las cargadorcillas. Doña Luz, ¿y en cuánto podemos encontrar el hospedaje aquí para una pareja? Bueno, un hospedaje es 80 mil pesos por persona con el desayuno incluido. El desayuno es totalmente típico, el huevito, si lo quieren con sus aliñitos o el choricito, queso, mantequilla de la zona. Un desayuno falso. Un desayuno falso. Muy falso. Sí, si alguien quiere algo ya especial, también se les tiene. Y en la noche, si quieren su botellita de vino, también estamos haciendo alianzas con Bonnatur, que es la de la cacería. Y se les está ofreciendo en la noche una tabla de queso. O si quieren el Pontiu, un raclet. Perfecto, Doña Luz. ¿A qué números la pueden contactar? Me pueden contactar al 301-520-9308. No lo repite, por favor. 301-520-9308. Amigos, no se olviden que nos encontramos en Fismca, La Esperanza, en Armenia, Mantequilla. Aquí hay ecoturismo y esta hermosa vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!